Antes deberías desayunar. Es muy importante para comenzar el día con mucha energía. ¿Y puedo desayunar caramelos? Déjalos para otro momento. Para el desayuno puedes mejor comer pan y untarlo con queso, mermelada o manteca. ¡Me encanta el queso! O puedes elegir comer cereales y mezclarlos con yogurt. ¡De fresa! ¡De fresa! Y para beber puedes tomar un buen vaso de leche o un riquísimo jugo de frutas.